¡Oh, Macías! ¡Oh, Macías! ¡Gracias! 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 y y a ganieba ame bele, a son qui me teman bateu bele, yanko to zole laye nan zembo, te joa de rengzande. Zoto e pekisi mi chwe l'ingaki nanonko monayo, e monayo lisousou. Zoto na angai, o katziye se kon abate nan jela goye. Zoto na angai, osa lingayi pasi. O pekisi gangeko, o mamona yoyo, o balingaki nanonko mona, onimyo kende noyambamu mamu zoto, mokatiye se kon abate nan zela goye. Zoto na angai, osa lingayi pasi. O pekisi gangeko, na nukosimba na zoto, lopela mama, o desineyo kende na yo. O limosila kite na mitema, mamalisi o kipete, o limosila ba susu rupo na yo. E zana ba joba, kama ki babota, ba pesa yo bandoi, batika likobota kye, o desineyo kende na yo. Zoto ala kakateo, liwapela kakateo, soke desineko kendaka, e benda kamoto anjabo, liga kinamotieba. P Frankharo, majority k akre, kumun faste mot Krankhala, liga kinakgoo, liga kinamotieba. ¡Gracias por ver el video! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un poco a corrente se quedó, En el friculto se trocó. Y allí se hizo aquella que me quedó, Ok, 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 ok Música 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 Música